Curso de español, clase número 27, los meses del año Enero, Enero Febrero, Febrero Marzo, Marzo Abril, Abril Mayo, Mayo Junio, Junio Julio, Julio Agosto, Agosto Septiembre, Septiembre Octubre, Octubre Diciembre, Diciembre Los meses del año Enero Febrero Febrero, Juno junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ahora tenemos los meses del año al revés. Empezamos con diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero, enero, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, septiembre, agosto, julio, junio, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero, enero, marzo, febrero, enero, noviembre, noviembre, octubre, noviembre, octubre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, mayo, abril, marzo, febrero, enero. Tenemos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com Muy bien amigos, hemos llegado al final de la clase número 27, los meses del año. Siempre te quiero agradecer el privilegio de tu tiempo y espero verte en la clase número 28. Hasta la vista amigos.